No nos cansamos de repetirlo, que la lactancia materna es mucho más que alimento, una forma de relación entre madre y hijo, y lo que aporta a ambos va mucho más allá de nutrientes y calorías. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la tetanalgesia? Hoy voy a hablar de ella, y para eso os contaré una investigación que se ha publicado hace poco y que es súper interesante. Vamos a empezar. Llevábamos tiempo que nos apetecía hablaros sobre la tetanalgesia. Ya sabéis que decimos muchas veces que la teta no es un alimento, que la teta es mágica, que sirve para todo… Sirve para alimentar, claro, pero también sirve para dormir, para relajarse, para encontrar consuelo y también para calmar el dolor, para lo que es un método que se ha visto bastante eficaz. Esto es lo que se conoce como la tetanalgesia. Lo que voy a contaros hoy es una investigación que se ha hecho en el Hospital Casa de la Salud de Valencia por la doctora Alicia Nito García y colaboradores, y que ha sido publicado en la revista Anales de Pediatría en el año 2019. Para que se entienda mejor esta investigación hemos simplificado un poco la explicación, pero si estáis interesados en ver todos los detalles y saber cómo lo hicieron, os dejo enlazado el estudio original en el artículo del blog que acompaña al vídeo. Pues bien, dicho esto, ¿qué es lo que cuentan en este artículo? Pues para empezar, explican que, al contrario de lo que se pensaba en el pasado, ahora se sabe que los bebés y niños pequeños perciben el dolor tanto o más que los adultos. Sin embargo, todavía arrastramos la costumbre de realizar procedimientos dolorosos en los bebés y pequeñines sin aplicarles ningún tipo de medida analgésica, por ejemplo, durante la administración de vacunas, las extracciones de sangre, la aspiración de secreciones, punción de talón, eliminación de cintas adhesivas… Bueno, pues en este trabajo comparan la eficacia de tres métodos de analgesia no farmacológica que ya se sabe que funcionan, para saber cuál de los tres es mejor. Los tres métodos que comparan son la succión no nutritiva, es decir, el chupete, la administración de una solución dulce y el amamantamiento, lo que también se conoce como la teganargesia. Pues bien, en esta investigación participaron casi 400 niños de dos, cuatro y seis meses, y a ellos se les administraron las vacunas que correspondían según el calendario y que implicaban dos, tres o un pinchazos, respectivamente, en función de los meses que tuvieran. Y evaluaron el dolor que sentían en base a una escala que tiene en cuenta algunos signos de los bebés, como su actitud, la respiración, la postura, la expresión facial, el llanto, la duración del llanto… ¿Y qué es lo que encontraron? Pues para empezar, algo obvio. Vieron que el 90% de los niños mostraron signos de dolor de moderado intenso ante los pinchazos. Es decir, que sí, que a los niños les duelen las vacunas, y de hecho parece que bastante, por lo que no estaría mal que intentáramos hacer algo para poder ayudarles. Por esto, los autores del estudio proponen incluir este tipo de medidas no farmacológicas y, por supuesto, la participación de los padres en este tipo de procedimientos para poder aliviar su dolor y también para disminuir la resistencia que tienen algunas familias ante la vacunación de los hijos. Pues ya sabemos que los pinchazos les duelen. Entonces, ¿cómo de eficaces son estas medidas de analgesia que evaluaron? Según sus resultados, la lactancia materna fue la medida que más disminuyó el dolor de los bebés en todos los casos. Bueno, en todos no. Cuando recibían tres pinchados a los cuatro meses, la disminución del dolor era un poco menor. Es decir, cuando los niños reciben uno o dos pinchazos, la teta tiene un efecto claramente superior al chupete o al chupete con una solución dulce. Pero cuando reciben tres pinchazos, parece que los pobres están ya tan hasta las narices, tan fastidiados que tampoco se ven diferencias entre los grupos. Pero bueno, además de constatar que la lactancia era la medida más efectiva, también vieron que no había diferencias entre simplemente darles un chupete o dárselo junto con un suero glucosado. Y por eso descartan su eficacia, que parece que tampoco aporta nada respecto al uso del chupete. Sin más. De todas formas, parece ser que esto sí que es una medida efectiva en recién nacidos y no tanto en bebés de estas seades. Tampoco se podría descartar totalmente la eficacia en otras condiciones, pero bueno, estos son los resultados que ellos encuentran. Los autores de esta investigación explican que la eficacia de la lactancia materna como analgésico es algo que ya estaba ampliamente demostrado en recién nacidos y que su efecto es mayor al de soluciones azucaradas como han visto también en este trabajo. De este modo, y en base a sus resultados, lo que concluyen es que amamantar a los niños mientras se les vacuna es una medida analgésica eficaz y que no supone ningún tipo de coste adicional, que no requiere de ningún material especial ni supone ningún efecto secundario, y por eso textualmente dicen que hoy en día no debería vacunarse a ningún niño de dos, cuatro o seis meses sin que la madre sea informada de que puede amamantarle durante todo este procedimiento. Así que ya sabéis, cuando vayáis a las vacunas, tranquilamente le podéis dar teta al bebé, porque sabéis que de esa manera le ayudáis a llevar mejor el mal trago que suponen los pinchazos de las vacunas, y de hecho, así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Española de Pediatría, y si por algún motivo no pudiera hacerse durante el procedimiento, también podéis hacerlo inmediatamente, después. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más. ¡Un saludo!